No queda tiempo para la oración, si de este mundo se ha marchado Dios. El ser humano será la infección, el veneno del planeta. No seña el tiempo que resistiré, a la oleada de la estupidez, mejor mirarnos todos a la vez y quitarnos la careta. Y lo que ves es solo una infección de nubes de algodón que quieren despistar. Y lo que sé es que solo estoy mejor, y que destrozaré lo que hay alrededor. Y lo que ves es solo una infección de nubes de algodón que quieren despistar. Y lo que ves es solo una infección de nubes de algodón que quieren despistar. Y lo que sé es que solo estoy mejor, y que destrozaré lo que hay alrededor. Y lo que ves es solo una infección de nubes de algodón que quieren despistar.